¿Qué está pasando con el sol? ¿Por qué sentimos que nos quema más? ¿Es cierto que en diciembre del 2012 habrá una actividad solar que podría destruir nuestra civilización? Este sábado, 8 de la noche, la llamarada X. ¿Sería de una gran tormenta solar? En viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa. Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Vamos a recibir una llamada. Esta noche estamos tratando el tema, la llamarada X, si viene una gran tormenta solar. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con Quinta, por gusto. Ah, con Pilar, de pueblo libre. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Cuéntanos. A ver, encantada de poder conversar con el caballero ahí presente. Muy bien. Si el licenciado fuera tan amable, me contesté dos preguntas. Sí. Uno es, la lógica me dice que si estas radiaciones UV que están aumentadas, están llegando a tanta intensidad, son por las famosas llamaradas solares que se están abriendo, y cuando terminen estas, las radiaciones UV van a bajar al mínimo que estaban antes, esa es una pregunta. Y la otra es, tuve la oportunidad de observar un fenómeno de la luna roja, varias veces, varias noches consecutivas durante todo enero, y la última fue hace relativamente pocos días. Entonces, lo que yo quería saber era si esto tenía relación también con este tipo de fenómeno de llamarada roja, ¿no? Realidad solar. Sí, porque en realidad la luna siempre se ve blanca, pero se veía con un tinte rojizo y muy en especial cuando estaba en cuarto creciente. En cuarto creciente. Muy amable por la contestación. De igual manera, Pilar. Que hacemos dos llamadas y respondemos, ¿no? Hablo buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hola, César. Hola, César. ¿Dónde nos llamas? Hola, Libre. ¿Cómo estás? Tengo tres preguntas. A ver. Muy puntuales. A ver. A licenciado, ¿por qué si el sol está a la misma altura sobre el cielo a las cuatro que a las ocho de la mañana indica que hay mayor intensidad a las cuatro de la tarde? Segundo, el hecho de, ¿por qué no se están midiendo la U? Relación UV. En watts por metros cuadrados y si no en esta medio raro y confuso índice de radiación. Tercero, ¿cómo se produce la capa de ozono? O sea, ¿de dónde sale? De algún lugar, eso es lo que quisiera que me pregunte. Me responde. Gracias. Ok, gracias, mi querida. Bueno, estamos acá con el licenciado Walter Guevara. Acá lo que decía Pilar era si, la lógica decía, si la radiación UV sube porque hay llamaradas solares, va a volver a su límite normal. Ya, no hay que confundir, las llamaradas solares no tienen que ver con la radiación ultravioleta, ¿no? El sol continuamente está emitiendo ultravioleta. Siempre. Siempre. No tiene que ver con que haya llamarada. Esa es su naturaleza, no, no, no. Este, y se, así sea mínima de actividad, sea máxima de actividad, el sol está emitiendo casi la misma cantidad de radiación ultravioleta a todo el espacio, ¿no? Y parte nos llega a la Tierra. Entonces, esta pregunta le respondería que no hay esa relación, ¿no? Cuando sea mínimo, puede ser que siga, ya les dije, ¿no? Hace cinco años el índice ha sido alto y hace dos años atrás estábamos en mínimo de actividad, entonces, este, no hay una relación directa. El problema es por la capa de ozono, más que nada. Claro, el problema es la capa de ozono, que está dejando pasar. Está dejando pasar. Entonces, ese es el problema. Y la luna roja, no sé si hay alguna respuesta. La luna roja es cada vez que hay un eclipse de luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una sombra que la Tierra, que la atmósfera de la Tierra genera sobre la luna, y la luna, en este caso, por refracción, se ve enrojecida. Enrojecida. ¿Cuándo e eclipse de luna? Cuando viene eclipse de luna, o ya sea parcial o total, o no necesario que sea total, ¿no? Puede ser parcial, y hay una sombra, la penumbra, que de la sombra que se le llama, genera ese enrojecimiento de la luna. Claro, está en estado penumbroso. Aprovecho que tengo acá, licenciado, a seguir el programa antes de que usted llegara, nosotros desde hace ya varias semanas tenemos un llamado de los oyentes que comunican acerca de que han sentido, escuchado unos sonidos extraños que vienen de la atmósfera, en Lima, y algunos se parecen a como si fueran trenes, otros como si fueran una turbina. No sé si usted ha escuchado este tema, si sabe algo al respecto. Le digo esto porque hay una hipótesis que habla que esta actividad solar ha influido sobre cambios en el campo electromagnético de la Tierra, y que esto se pueda manifestar a través de estos efectos, o estas manifestaciones, digamos, sonoras. ¿Sabe algo al respecto de estos sonidos extraños de la madrugada? Bien, la configuración de la Tierra, para corregir un poquito, solamente es a través de un campo magnético, no es electromagnético. Ah, es campo magnético. Magnético, solamente. No he escuchado al respecto. Yo vivo cerca, allá yo vivo en Aperla, y la verdad, lo que escucho en Aperla es sí sonidos. El oleaje. Oleaje por un lado y fuerte, fuerte. Y lo otro es el sonido del tren, por ejemplo, ¿no? Ajá. No siempre, pero se escucha en las noches. Y es claro, en esa zona es bastante clara el sonido del tren hasta el pitido, ¿no? Claro. A veces... ¿A qué hora lo escucha usted, digamos? Esa nada, a veces estoy dejando dos de la mañana, dos y media. Ahora, en estos tiempos, ¿no? Estoy hablando de hace unos seis, siete meses atrás. Últimamente no, pero si hay este informe, yo podría quedarme despierto para investigar qué cosas es, ¿no? Porque también, yo como científico, como físico, como astrónomo, me interesa darle explicaciones a estas cosas, ¿no? Porque no tiene sentido dejar esto también... Sí, son dos tipos de sonidos que se escuchan en Lima, de noche. Es el del tren, de lugares que habría que ver, las zonas sonoras se pueden trasladar desde Pueblo Libre, por ejemplo, o de Comas, por ejemplo, y uno se puede apretar, bueno, pero la línea férrea está un poco alejada, no sé hasta qué punto. Y el tema de que se escucha como un sonido de turbina, ¿no? Fuerte, tanto que hay personas que... Una señora nos llamó diciendo que había hecho una denuncia a la policía, no sé qué podía hacer la policía al respecto, pero bueno, ¿no? Entonces, y no hay explicación al respecto, ¿no? Ahora, eso tiene que ver, licenciado, con... O tendrá o no tendrá que ver, no lo sé, pero a uno lo vinculan con el tema de que a nivel mundial se está escuchando estos sonidos en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno. Ya, un poco para darles un poco más de... La base científica, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados, los que hemos visto rayos, que los rayos son de las nubes hacia abajo, o de la Tierra hacia arriba, ¿no? Claro. Entonces, hay de dos tipos. Pero si yo les hablo, por ejemplo, de que hay rayos de la nube hacia la atmósfera, no sé si no, si está loco, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe. Claro que sí. Claro que sí. Hay tipos de radiación, hay tipos de eventos que se llaman ghost, fantasmas, ¿no? Ajá. La gente que trabaja en ionósfera conoce muy bien de esto, si me están escuchando, me van a dar razón. Ajá. Y hay burbujas ionoféricas, hay burbujas de plasma, y todo este tipo de fenómenos, cuando las temperaturas cambian, cuando varían rápidamente, ¿qué generan? Generan ruido. Sí. ¿No? Entonces, este, si hay ruido, y generalmente en las noches se escuchan estas cosas, ¿por qué? Porque no tengo el ruido de la calle, el ruido del día. Claro, hay más silencio. Claro, entonces, este, los cambios, acuérdense que más o menos a las, entre las cuatro y cinco y media de la mañana, se produce el fenómeno que se llama inversión térmica, ¿no? Donde la temperatura baja bruscamente, y luego sube. Entonces, en estos momentos, cuando hay alguna anomalía, un burbuja de plasma, ¿qué sé yo? Hay, el rayo se embura, el rayo se embura. Puede generar, este, un sonido. Que el poblador que no está acostumbrado, le puede, pues, este, llamar la atención, y que le llame la atención. Pero es bueno que, este, que se conozca también esto, ¿no? Y que se investigue. Así es. Lo importante es que se investigue. Así es. No puede quedar esto también, este, como un tema en el aire. Sí, bueno, en realidad, un poco es cautivar a la comunidad científica nacional para que también investiguen estos temas que al final no lo consideran como algo, pues, este, de lado, ¿no? Otra llamada. ¿Qué hacemos? El corte, la hora y la hora en el de capital. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 10 en punto. 10 en punto de la noche. Para mantenerse bien de salud, visite nuestra web, magnesolperu.com Otra llamada. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, Antony. ¿Cómo estás? Te saludo a David de San Borja. Hola, David. Cuéntanos, por favor. Sí, mira, quería hacerle, si me permite, estas preguntas. Una, relativamente doméstica, con relación a... Hay un sinnúmero de... de sombrillas que se usan, algunas muy llamativas, pero tengo entendido que... el único material que no permite el paso del UB es la lona. Esa es la primera. La segunda es si hay algún proyecto para aprovechar esta sobrecarga solar. Y la tercera, que ya tiene que ver un poco más con el programa, o nuestro programa, si me permite, es con relación si tiene algún comentario acerca de esa imagen que la NASA parece que la filtró y después la sacó de Internet, donde se ve, bueno, un cuerpo que se acerca al Sol y después se atorna y, bueno, por la magnitud de la toma, pareciera que sea un... parece un... digamos, este... un artefacto bastante grande, ¿no? Y muchas gracias por las respuestas y por la invitada. Muchas gracias, Daniel. Hasta que cortes. Esa imagen, me dices, es una imagen de la NASA, ¿me dices? Sí, bueno, fue el año pasado. Que... Internet, esto... en estas tomas que la hacen casi en tiempo real, creo que hay una o dos ondas que transmiten en directo todos los eventos que tienen que ver con el Sol. Y hay una de ellas que... por un día estuvo... parece que se les descapó y se veía un objeto como un punto luminoso que se acercaba y después la atornada y hacen un acercamiento y, bueno, aunque parezca esto un tanto visible, bueno, en tu programa no, ¿no? Pero para otros oídos parecía como una imagen de un Transformer. Ah, no te creo. Ya. O sea, había algo extraño, un objeto extraño fotografiado cuando fue fotografiado del Sol. Sí, en realidad era una secuencia como un satélite, era una secuencia de tomas que al final, bueno, se veía como una película, ¿no? Ok. Con la sombra, esa media azulina que le ponen para evitar el asplendor del Sol. Ok. Perfecto. Sí, 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 claro que sí, ya te entendí. Gracias, David. La primera pregunta es si las sombrías de qué material tendrían que ser para protegerlo. Dice que solamente la lona protege del V. No, este... Actualmente tenemos una ventaja los materiales de policarbonado son bastante baratos ahora. Policarbonado. Sí, sí. Ya. Hay anteojos que son de policarbonato que están dos soles, tres soles. ¿Y también hay sombrías? No, hay este... Hay láminas como la que se usa para este... Eh... Que parece grasa, es un color verde entre tejidas que lo venden por rollos de metros. Ya. Es bastante barato y eso protege el V. Eso protege el V. Ah, caramba. ¿Por qué es policarbonado? Policarbonado es un filtro especial del V que es muy... Antes era de más... Era bien caro pero como sea la ciudad industrializado ha abaratado su precio bastante y eso se usa ya en algunos colegios, por ejemplo, aquí en Lima están ya techando con policarbonado, ¿no? Ah, caramba. Y se ve bien y se ve bien porque hay de varios colores claro hay transparente, verde, entonces este... Y lo más importante es que protege cuando el UV y protege el UV Acá, David decía si había algún proyecto para aprovechar esta energía solar inusual, ¿no? Claro, mire, los paneles solares que nos dan energía también es una forma de energía limpia claro son eficientes en el rango ultravioleta mejor dicho en las zonas donde hay ultravioleta intenso estos paneles son mucho más eficientes cargan mucho más la batería entonces la idea es simple si tenemos una radiación ultravioleta alta alta aprovechemos aprovechamos techamos todos los edificios de Lima con paneles solares claro aprovechamos la energía la gente que tiene un poco más dinero puede techar su patio con paneles solares va a aprovechar esa energía y va a protegerse del UV entonces y sobre todo esa energía es gratuita y es gratuita aunque creo que la implementación de los paneles es un poco cara actualmente no está tan caro todo esto ha bajado de precio puede bajar más todavía si el gobierno toma las manos toma asuntos estoy hablando a nivel político entonces nosotros somos parte del gobierno pero no tenemos la decisión política para decir ¿sabes qué? hay que hacer esto pero si alguien dice ¿saben qué? hay que hacer esto masivamente yo pienso que aprovechemos esta oportunidad que tenemos alto índice UV en casi toda la costa toda la sierra para poder ahorrar energía y protegernos del UV bueno y en realidad un poco ya para ir terminando con esta entrevista licenciado hay decisiones que toma el gobierno de hacer una campaña mucho más efectiva pensando de que ya es más agresiva pensando de que en realidad es un problema ya de salud pública el tema de la radiación UV y que eso se difunda sobre todo en los colegios ahora que están ya preparándose para iniciar la actividad escolar y muy interesante convertir pues una amenaza en una oportunidad ¿no es cierto? hay mayor actividad UV bueno pues pero aprovechemos para difundir el tema de la captación de energía solar como una energía pues limpia alternativa pura y gratuita bueno muchísimas gracias licenciado por su presencia esta noche aquí en el programa y sobre todo pues relevar el trabajo importante que está haciendo la Comisión Nacional de Invisión y Desarrollo Aeroespacial y que a veces no es conocido por la opinión pública ¿no? Sí, muchas gracias a usted muchas gracias a todos los oyentes los invito a todos a ver la página de Conida ¿cuál es? para que apunten nuestros oyentes www.conida.gov de gobierno .pe entonces hay una página donde hay la información del ultravioleta en tiempo real y eso es lo más importante porque cuando uno usa información de UV en pronóstico se le llama pronóstico a cielo despejado a cielo limpio a cielo claro pero pero este es mejor tener la información en tiempo real ¿no? y ahí tenemos esa información hay links hay correos hay teléfonos nos pueden llamar ponen mi nombre en google y me van a encontrar ahí estoy ya googleado ah ya muy bien entonces este me escriben me llaman no tengo ningún problema y a través de suyo me gustaría también este investigar estos fenómenos ¿no? ah perfecto porque este hay que darles una explicación científica eso es lo importante uno de los puntos o lo que queremos aquí en el programa es comprometer a la comunidad científica a que investigue estos fenómenos pues que aparentemente son misteriosos pero que deben tener materia ser materia de investigación y ya sabes si van a ir a la playa antes entren a www.conida.gov.pe y ven ustedes como está la relación V estuvo con nosotros el licenciado Walter Guevara Day él es director de astrofísica justamente del CONIDA o en corto la agencia espacial pero a las horas 18 de la noche en la ciudad capital tenemos una temperatura de 22 grados y que vienen las noticias las noticias hola hola bienvenidos a Radio Capital se cortó en este momento queremos saludar a toda la gente que nos sigue en la cuenta en la cuenta en el facebook Perú Misterio ¿no es cierto? ya saben escriban Perú Misterio y no escriban Perú Misterio o no sé qué cosa porque somos muchos clones choclones no he dicho muchos clones clones no choclones acá ¿ah? ¿dijiste choclones? ya entonces corrijo vamos a rebobinar en este momento rebobinamos ya hemos rebobinado y ahora decir muchos clones es muchos espacios clones son ocho clones son las nueve de la noche en Lima de la ciudad capital son los efectos electromagnéticos que están vendiendo en la cabina evidentemente son las nueve de la noche en Lima de la ciudad capital y ahora sí y ahora sí son las nueve de la ciudad capital son las nueve de la ciudad capital y ahora sí son las nueve son las nueve de la ciudad capital Gracias.